Dímelo, dímelo, YouTube. Buenos días, mi gente. Buenos días. Estamos en Pensilvania. Ustedes saben que no puede faltar la dosis. Qué nochecita la noche. Hay más adrezo, de verdad que sí. Llevamos las 11 horas hasta llegar aquí a Pensilvania. Nos dirigimos hacia Kansas City. Íbamos pesaditos, vamos con 43 mil libras. Pero, mientras dormía, algo sucedió. Ahí les voy a contar, vamos a darle. De madre, mi gente, porque mientras dormía, me sucedió algo. Una explosión bien exagerada. Pero exagerada, exagerada, exagerada. A esa hora de la noche, cuando todo está callado y se estremeció un poco hasta el camión y todo. Y fui a chequear a ver qué era, me bajé con la linterna y chegué en cuál fue el problema. ¿Qué sucedió, mi gente? Miren cómo se rajó esa bolsa de ahí. Aquí la temperatura de la noche estuvo como a eso de 20, 21, por ahí más o menos. Esa es la otra, ¿no? Pero, esa bolsa, mira cómo se raro. Increíble. Y, miren cómo está todavía, ¿eh? Empranito la mañana. Y la cuestión, o sea, ya eso se resuelve, ¿no? Ya yo saqué cita aquí en este lugar donde estoy para que me lo cambien. Está de madre, cobran 150 dólares la hora por ese trabajo. Pero, imagínate, no me queda de otra. Aparte, está cargado. Ahí en ese... En ese solo está ahí. Entonces, pues... Ni modo. Lo que como le comentaba anteriormente, ¿no? La... La explosión que se oyó, pero algo exagerado. Una cosa bien exagerada. Yo imagino que... Que con el peso, obviamente, que tiene... Este... Mala válvula estaba puesta porque... Estaba a 20 grados y no quería... Que si bajaba más por la noche o algo, pues... ¿Cómo se llama? Si me congelara la línea del aire o algo. Y entonces, no estaba para buscarme ese problema. Pero algo, les digo, algo impresionante, impresionante. Porque eso se oyó exagerado. No me imagino los dos camioneros que estaban al lado mío. Que estaban durmiendo. Lo que tuvieron que haber sentido, ¿no? En esa parte. Porque fue algo... Exagerado. De verdad se lo digo. Exagerado. Eso fue como un... Eso, pero bien. Que no... Ah, business. ¿Qué business fue eso? Y yo lo sentí tan y tan cerca. Que dije, tuvo que haber sido este tron. Definitivamente, dije. De tan cerca que lo sentí. Y de cierta manera, se movió un poquito el tron. Porque obviamente ese lado tiende a caer un poco. Y ahí fue que con más razón dije, no. Aquí hay algo en mi tron. Entonces me bajé como muy franlight. Verifique cuando vi. Pues esa bolsa ya se había ido. Entonces. Ni modo, ¿no? Cosas que pasan. Pero me llevé tremendo susto. Porque eso no... Duro, 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 duro. Lo pudiera decir. Ese yo. Como si así sonido que pueda comparar. Como si hubieran soplado. Un Magnum 357. Chinito. Una cosa así. Un sonido exagerado. Y más. A la hora de la noche. Que todo está callado. Que todo el mundo está durmiendo. Y eso sale disparado así. Oh my God. ¿Vale? Ni modo. Aquí vamos a esperar. Entonces. A la Boy Men a las 11. En este lugar. Porque solamente tienen un solo mecánico. Para completar. Para cambiarlo. Y esta gente se iban a tirar hasta acá. Para cambiarlo. Pero imagínate. De echarlo. Acá. A cambiar esa bolsa. Pues está. Está un poco lejito. Entonces. Lo que sí pues. Va a salir un poco carito. Esa reparación de seguro. Ya veré. Vamos a ver qué. Qué pasa. Les seguiré comentando. Mi gente. Vamos a darle. Vamos a seguir prendernos el café. Estamos el mío. Oh. Muy contento. Llevo ya. ¿Cómo se llama? Llevo ya. Cuatro días con él. Hasta el momento. De verdad. Estoy bien contento. Con. Cómo está trabajando. Cómo está funcionando. De verdad que sí. Este. Me dura mucho la batería. Casi. No sé. Le he dado fuerte. Así como digo yo. De corrido. Así bastante. Y. Y me dura bastante. Creo que. Desde que lo tengo. Lo he cargado. Dos veces. Nada más. Pero sí. Estoy bien contento con él. Hasta el momento. Como digo. Está trabajando súper bien. Así que. Bueno. Tranquilo. John F. De Colombia. Que vamos a ver. Si pasamos la prueba. Loquillo. Tranquilo. Así que bueno. Mi gente. Vamos a seguir. A ver qué pasa. Suena la bocina. Camionero. Gracias. Gracias. Nos tocó a nosotros meternos para acá abajo. Porque ahora el hombre no va a tener la appointment hasta más tarde. Bien tarde. Entonces vamos a ver si trancamos la línea de esa bolsa. Y nos movemos para aquí, para algún ladito cerquita que hay. Donde sí tienen tiempo. A ver si me lo arreglan para entonces irme. Porque no puedo perder tiempo. Así que vamos a ver si. Si puedo soltarlas. Y trancar la línea de esta ahí. ¡Uga! Dado a que no pudimos soltar la línea. Estaba un poco dura la línea de la bolsa. Y no quiero dañarla ahí. Lo menos que me faltaría es que se dañe algo ahí. Pues. Tipo Puerto Rico. Compramos un alicate de presión. Entonces vamos a pillar la línea. Con el alicate de presión. Vamos al lugar que está a menos de una milla de aquí. Entonces. Ya nos están esperando. Y. Pues. Hicimos que el hombre no viniera hasta acá. Porque pudiera venir. ¿No? Ya yo conseguí la numeración de la bolsa. Y todo eso. Para que él viniera. Pero. Simplemente por venir. Está cobrando 300 pesos. Y por yo llevar el troja allá. Está cobrando 90. Entonces. Hay que ahorrarse mi gente. Hay que ahorrarse. Así que vamos para allá abajo otra vez. Pillamos la línea. Probamos. Soltamos la válvula a ver qué pasa. Si funciona. ¡Fuga! Ahí está. La inventa. Alicate de presión. En la línea. Le puse esto. Para que los dientitos de alicate no. No fastidieran la línea. Así que este. No es un plástico esto. No es cartón. Vamos a ver si. Si presiona. A ver si lo va a pegar. Vamos a ver si trabaja para ir. Ya tiramos la válvula. Vamos a ver. Siempre va a liguear. ¿No? Un poco. Pero por lo menos si destranca los frenes. Que es lo que nos interesa. Y llena las bolsas. Pues nos podemos ir. En esa parte. Vamos a ver. A ver qué sucede. En cuanto a eso. Porque también. No nos ayuda mucho el peso. Pero. Pero. Vamos a ver. Qué pasa. Las otras están llenando. Así que vamos a ver. Creo que. Creo que está funcionando. Vamos a ver si. Si levanta. Y. Es lo que nos hace falta que levante. Ahí está levantando. Ahí está. Es lo que falta que las diatas las levante. Entonces. Vamos a movernos. Irnos con calmita por ahí. A ver. Es. Es el momento. Es el momento. De la joygo que están cogiendo ahí. A ver. Es el momento. Están llenando. Vamos a ver. bueno vamos a tratar de movernos mi gente porque no hay tiempo que perder aquí a ver qué sucede de madrina esto mi gente ahora que me iba lo del alicate funcionó y ahora que me iba pues me llama la compañía porque ellos andan chiquiando en toda esta área alrededor de donde yo estoy no tienen la numeración de la bolsa de aire que me hace falta a de madre incluso este tipo que como se llama que me hizo la poema y ya después pues estaba la cosa difícil ni él la tiene esa numeración de así que vamos a ver cómo termina todo esto a ver qué va a pasar no sé ahora sí no sé si ellos van a venir desde charlotte hasta aquí a cambiarla o algo yo ni tengo esa bolsa especial aquí y aparentemente alrededor de donde yo me encuentro a un poco la tiene yo creo que esta historia con